Te tengo una pregunta para ti que llevas tiempo jugando Wild Robots ¿Qué es el meta? Ojo, aplicándolo solamente en este juego Hoy te voy a hablar de una combinación que muchísima gente veo que utiliza Que son las armas Prisma Alcance de 1100 metros, hacen un daño muy pero muy bueno Fíjate, la edición especial, esta es la edición normal Y tenemos al Erebus Que tiene un escudo a ejes, tiene una habilidad que tiene un pulso eletromagnético Tiene tres anclajes pesados, digamos que funciona también muy bien Ahora, ¿ya pensaste qué es el meta? Bueno, para que entiendas este video te lo voy a explicar El meta es ese robot o aquella arma que tiene ventaja y deja a todo lo demás obsoleto No es que funcione bien, porque en otros juegos el meta es lo que funciona mejor Acá no tan solo funciona mejor, sino que deja a lo demás obsoleto Te coloco el ejemplo del Angler Que ciega a los oponentes Que hoy en día, pues, no es tan fuerte Te coloco el ejemplo del Fafnir Que volaba con muchísima velocidad, infinitamente Y se ponía encima de ti Y no podías dispararle Bueno, todos esos robots y armas que dejan obsoletos a los demás Es la meta en este juego Y estas armas, tristemente, no han vuelto al meta Son armas que funcionan bien Y ya te voy a explicar la diferencia Para que tú analices si vale la pena Todo parte de estas ofertas Hace nada hice un video y te dije Estas ofertas son mil veces mejor Que comprar fichas Y tratar de abrir los cofres del mercado negro Son niveles MK2 Que más o menos cada arma te va a salir 170 millones de plata Ni vendiendo, y escucha bien Ni vendiendo todo lo que te ganes en ese mercado negro Vas a llegar a acumular tanta plata Para subir de nivel 4 ítems en este caso ¿Sí? Ok Te voy a presentar este gameplay Y vamos a ir hablando De cómo funciona Yo pudiese Ojo con esto Yo pudiese presentarte este gameplay Que lo vamos a ver a fondo Tratando de venderte la idea Que esta combinación funciona muy bien Pero la realidad es que Personalmente Es una combinación circunstancial ¿Y por qué circunstancial, pinceladas? Depende de unos factores Para que esto en verdad funcione El primer factor Es el mapa Si Si no es un mapa tipo Canyon Springfield Esto no va a brillar Es un arma que hace daño de lejos Pero de cerca no hace mucho daño Ok Ese es el principal factor El segundo factor Es que tu equipo sea bueno ¿Y a qué me refiero con bueno? Que vaya por balizas Las defienda Y Aguanten ¿Sí? Aguanten la paliza Y el tercer factor Es el modo de juego Que tú estés usando Acá estoy usando dominio Si te fijas bien En este gameplay Está funcionando El combo Porque hay enemigos campeando Es decir No van por balizas Igual que yo Y mis aliados Están presionando Demasiado Hay un factor Que vas a ver Que es que El equipo enemigo No está presionando Están campeando Sí Pero no están presionando ¿Sí? No es un equipo Agresivo No es un equipo Que padezca mucho De liga campeón Y Hay otro factor Determinante En qué momento Del día Tú juegas En la noche Te vas a conseguir Batallas Mucho más Desniveladas Y En el día En la mañana Te vas a conseguir Batallas Mucho mejor Balanceadas Pero esto Verdaderamente Funciona Te voy a presentar Este pedacito Déjame paralizar Esto E irme con esto ¿Sí? Ok ¿Qué sucede Con este tipo De situaciones? Este tipo De situaciones O gameplays Es lo que Comúnmente Pasa En liga campeón Los enemigos Son fuertes Tienen meta Son sumamente Agresivos Y cuando te descuidas Ya están En la baliza De tu casa Esta combinación Yo te la Te daría Como consejo Que la Que la compres Si Esta Está muy buena Si tienes plata Y si quieres Producirla En el taller Y sacarla También Pero hasta Liga experto Después de Liga experto Yo dudo mucho Que esto se vuelva Bueno Que valga la pena Tenerlo en tu hangar Porque bueno Y te digo Funciona bien Pero yo siento Que no vale la pena Tenerlo en el hangar Porque la mayoría De las veces Que utilicé Esta combinación Terminé perdiendo Y yo sé Que me vas a decir No pincelada Es que no supiste Usarlo Aquí tenía La habilidad De la Erebus Desactivada No importa Cómo utilices Esta combinación Si te salen Enemigos Como estos Y es lo que a mí Me sale En liga campeón Realmente Muy pocas veces Vas a ganar De 10 batallas Te van a salir Una O dos Como la La otra Que te estaba mostrando La de Canyon Donde vas a tener Un buen desempeño Y si vas a perder 8 batallas Yo no le veo De verdad Que como que Un objetivo A esa combinación Es un arma Que hace mucho daño Que te va a funcionar Mucho en ligas bajas En ligas más bajas Porque los enemigos Son lentos La gente no sabe jugar Etcétera Etcétera Si Peliga campeón Donde la gente es agresiva Y tiene muchísima meta Lamentablemente Esto Yo No te lo recomiendo Si No te lo recomiendo Por La sencilla razón De que no es competitivo Y no se adapta Al meta El meta Si tú lo entiendes Es robots Que aguantan Muchísimo Robots Que Tienen muchísima velocidad Tienen Tienen de todo Sigilo Hacen mucho daño Las armas Etcétera Etcétera Si Voy a volver otra vez A este gameplay Y lo voy a presentar Desde el pedazo Para que te lo sigas vacilando Si Esta clase De Esta clase De batallas Son totalmente Circunstanciales Yo Voy a tratar En este episodio Presentarte El análisis Verdadero Y no engañarte Para que no gastes Aú No gastes plata En algo que no te va a funcionar En Liga Campeón O Liga Maestro Si tú no tienes pensado Subir de Liga Yo le daría A esta combinación 10 puntos Sin duda Funciona muy bien Hace un buen daño Pero Ya sabes De Liga Experto Hacia abajo Ya en Liga Experto Como Liga Experto Muchísima gente Está farmeando Demasiado En Liga Experto Hay demasiada gente MK2 MK3 Full Esto te va a funcionar Digamos que Si y no Es mejor tenerlo Que necesitarlo Si En Liga Experto Pues hay gente Que campea Muchísimo ahí Va subiendo De Liga A Liga Maestro Y va subiendo En Liga Campeón Y de verdad Que esta combinación Simplemente Deja de brillar No es cuestión De detenerla Malgastarla Son tres armas Iguales Bastante plata Subirla de nivel Si compraste Esa oferta Yo me quedaría En Liga Experto Hacia abajo Si De verdad Que no te lo recomiendo Y fíjate Esto es una Esto es una batalla Atípica No es una batalla Común Lo común Es lo que te presenté Ahorita En Castillo Que Nos las estaban Clavando Vulgalmente Porque habían varios Campeando Entonces Espero que esto te ayude Verdaderamente A entender Cómo funcionan Estas ofertas Estas ofertas No todas son buenas Ojo Esta es muy buena De Liga Experto Hacia abajo Pero ya en Liga Campeón Lo primero que tienes que hacer Es entender Qué es el meta Cómo está funcionando El meta En ese momento Y qué posibilidad Verdadera Ojo Verdadera De que esto Se vuelva parte De un hangar Competitivo Hay muchísimas Opciones Que son mejores Que se adaptan Mejor En contra Del meta Que estas Armas Prismas Son armas Que hacen daño Nadie lo niega Pero En Campeón No va a ser La mejor Opción Déjame en los comentarios Qué piensas De este análisis Porque te estoy presentando Una realidad Una realidad Y no Una fantasía Ya llevamos Nueve años En el juego Y bueno Yo sé que hay muchísima gente Que es nueva Yo no llevo Nueve años Ojo Pero el juego Ya lleva nueve años Y como que bueno De verdad que Puede ser que dure Nueve años Más Tienes que planificar Mejor tu hangar Y tienes que pensar A futuro Esta combinación A futuro Yo no le daría 10 puntos La utilicé La utilicé La utilicé No quedaba de último Si no quedaba De último lugar Pero No iba por balizas Yo Y eso Tarde o temprano Saca factura Porque quedo de tercero Quedo de segundo Quedo de cuarto Y ya comienzo A perder puntos de ligas Comienzo a bajar de liga Etcétera Etcétera Así Entonces considero Que es una combinación Que no funciona Por sí sola En todos los mapas Contra enemigos Fuertes Competitivos Digamos que Depende muchísimo Muchísimo Es demasiado Circunstancial Y bueno Aquí fíjate que Yo intenté Exprimir al máximo A ese camper Pero Mi equipo Bien o mal Le pasó factura Fíjate que ya hay dos menos Bien o mal Ellos Como si iban por las balizas Y yo estaba campeando Ellos Se exponían más Al daño Perdieron más robots Y al final El equipo Enemigo Que comenzó campeando Pero perdió a los campers Termina ganando Por tener control de balizas Hay que pensar En todo eso El modo de juego Enemigos Aliados Ubicarse en el meta Etcétera Etcétera Así Espero que esto te haya gustado Fíjate que acá tengo El final Perdimos Y más o menos Este fue el daño Que se hizo Cinco millones Que está bien Pero de verdad Que no cubre Mis expectativas El RU Funciona quizás Mejor como Te has armas Quizás mejor Si Se les quede Gente No usen esto En ofensiva Por favor En dominio Funciona más o menos Y en combate a muerte Si Pero en ofensiva No lo hagas Bye 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 Tu tienesST Les 2 Tienes